Manolo fue a casa de su novia y allí únicamente estaba su cuñada con un traje sexy de encaje negro y le enseña un hombro y le dice Manolo, lobo, vamos a entrar en la habitación que te voy a hacer el fuerte y flojo, la caidita de Roma, la corrococada, el gato caraña. Mira, Manolo miró para un lado, miró para otro y salió corriendo de la casa. Cuando salió por la puerta estaban esperándole fuera su novia, su suegro y su suegra. La novia se va corriendo para él, abraza fuerte y le dice Manolo, Manolo, esto es una prueba que te habíamos puesto para ver si tú eras un hombre fiel y es por eso por lo que Manolo siempre deja la protección en el coche. Un tipo dejó su coche en el taller y volvió al día siguiente y le preguntó al mecánico, oye, ¿está listo mi coche? Y dice, sí, está listo. En cuanto nos pague lo que nos debe, se puede llevar su coche. Dice, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le debo? Y dice, 1.900 euros. Dice, ¿cómo? ¿1.900 euros? Si únicamente me has cambiado el aceite y el filtro de aceite. ¿1.900 euros? Vamos, me parece totalmente desproporcionado. Dice, ya, es que nosotros aquí no cobramos por lo que hacemos, cobramos por lo que sabemos. Dice, sí, ¿y qué es lo que hay que saber para cobrar tanto dinero? Dice, mira, pues precisamente nosotros sabemos que usted todos los miércoles le dice a su mujer que va a jugar al fútbol con los amigos y realmente se va con su cuñada a un hotel en el centro de la ciudad. Y dice el tipo, ¿se lo pago en efectivo o por transferencia bancaria? Están Manolo y Encarnación paseando a caballo por el campo. Y pregunta Encarnación, Manolo, ¿cómo sabe el caballo que la yegua quiere jaleo? Y dice, pues muy sencillo, Encarnación, por el olfato. Y de esta manera se buscan el uno al otro. Dice, ah, unos metros más adelante. Manolo, ¿cómo sabe el burro que la burra quiere jaleo? Dice, pues ya te lo dijo Encarnación, por el olfato. Y dice, ah, unos metros más adelante. Manolo, ¿cómo sabe el toro que la vaca quiere jaleo? Dice, pues ya te lo dijo Encarnación, chiquilla, por el olfato. Y le dice Encarnación, ¿y tú qué pasa? ¿Que estás resfriado o qué? Están tres niños hablando en el colegio. Y dice, Juanito, yo tengo un tío que es cura. Y cuando la gente lo ve, le dice padre. Y dice, Carlito, pues yo tengo un tío que es cardenal. Y cuando la gente lo ve, le dice su santidad. Y dice, Manolito, ah, eso no es nada. Yo tengo un tío que pesa 225 kilos. Y cuando la gente lo ve, le dice, Dios mío. Y recuerda que si te han gustado estos chistes, puedes compartirlo con tus familiares y amigos para que sepan que en este canal todos los días se pone contenido de humor. Además, podéis dejar comentarios como por ejemplo, un... Mándame más chistes. Hola.